Que me tengo que esperar a que se transforme y mientras se transforma es inmortal el Freezer Ese es una ventaja grandisima Listo, se acabo el entrenamiento con un ataque definitivo Habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zenovers Y por fin vamos a hacer la guia del maestro Freezer Que como pueden ver todavía tiene un signo de interrogación en la parte de arriba Lo que significa que aun me falta la ultima misión o el ultimo entrenamiento De hacer con el, pero los otros tres ya estan completados Y les hago un resumen rapidisimo de primo Freezer en que consiste el entrenamiento con el En primer lugar, para poder encontrar a Freezer Primero necesitas haber terminado el entrenamiento con Ginyu Si no has terminado el entrenamiento con Ginyu No te va a aparecer Freezer, ya una vez que terminaste con Ginyu Entonces si tienes la posibilidad de encontrarte a Freezer por allí No hay un lugar especifico en el que aparezca Puede aparecer aqui en la plaza, puede aparecer en el mercado Puede aparecer en el nido del tiempo, etc. Puede aparecer en diferentes lugares Pero hasta que no termines el entrenamiento con Ginyu, no va a aparecer Necesitas mas de nivel 20 para poder entrenar con el Y al momento de que te lo encuentras En el primer entrenamiento, pues te pone la prueba clasica de tu poder En el que tienes que pelear contra el y reducir su salud hasta cierto punto Una vez que terminas esa misión, te va a dar una habilidad, un ataque especial que el tiene en su forma basica Que es el rayo de la muerte, no el del emperador Que ese es el ataque definitivo de Golden Freezer Sino el rayo de la muerte, el normal Un ataque especial con el que puedes lanzar hasta 3 rayos de tus dedos Que pues es una técnica muy buena Pero que personalmente yo no me la equipo Yo sigo quedándome con las habilidades que yo siempre he tenido En el segundo entrenamiento Te pone a pelear contra un montón de sus subordinados Ya saben todos esos marcianitos feos que suelen salir en las misiones de Freezer Y te salen varios y los tienes que derrotar a todos y cada uno de ellos Una vez que los derrotas No me acuerdo la verdad cuantos son Pero una vez que los derrotas Freezer te enseña otra habilidad Que es una habilidad de tipo golpe Y se llama, déjenme ver, se llama choque mortal La habilidad Se llama choque mortal Y esa habilidad se carga Y es bastante buena si eres Si tu te enfocaste en tus atributos como super golpes Es una habilidad que baja mucha sangre si logras cargarla Porque si dejas apretado el comando Empieza a cargar hasta que sales disparado Y cuando sales disparado golpeas a todos los enemigos Que pues que se te atraviesen en ese momento Y si tienes mucho en super golpes Les puedes bajar una buena cantidad de sangre La siguiente Es un intermedio antes de la tercera misión Es decir, una petición que te hace Freezer Freezer es de los que te hacen peticiones extrañas Y la petición que te hace es que le consigas una pieza de regeneración total Necesitas traerle una pieza de regeneración total Donde se consigue Se puede conseguir en cualquier misión En realidad tienes posibilidad de conseguirla en muchas misiones Recogiendo los objetos que están regados por el campo de batalla Ya sabes cuando presionas la flecha hacia la izquierda Y que aparece el rastreador Y te salen todos los objetos que están regados Tienes posibilidad de obtener la pieza de regeneración total Si recoges esos objetos Pero el lugar en el que me han dicho que se consigue más fácil Es en la misión secundaria número 8 Que es en la que tienes que recoger las esferas del dragón Y que es también donde se consigue el ultra bombardeo lucha En esa misión si recoges todos los objetos que están perdidos por el campo de batalla Pues es mucho más fácil de que consigas allí la pieza de regeneración total Una vez que la consigues Se la traes a Freezer Y puedes continuar con el entrenamiento El tercer entrenamiento Es pelear contra las fuerzas especiales Ginyu Cuando le traes la pieza de regeneración total Lo único que haces es darte una cápsula Que pues es una de tantas Pero en el tercer entrenamiento Te pone a pelear contra las fuerzas especiales Ginyu No contra todos Creo que no es contra todos Es nada más contra algunos de ellos Creo que son tres Y ya cuando los derrotas La verdad no me acuerdo si son todos A lo mejor me estoy equivocando Pero cuando los derrotas Te da otra habilidad Freezer Que es una habilidad ya de tipo refuerzo Que es el signo del emperador Es una posición Es una posición que te enseña él Que no es para ti En realidad es para ayudar a tus aliados No sé exactamente en qué consiste Si alguien lo sabe por favor déjenlo en los comentarios Pero se supone que ayuda a tus aliados De qué forma La verdad no tengo ni la más mínima idea Pero en eso consisten Los tres entrenamientos El tercer entrenamiento Que es pelear contra las fuerzas especiales Ginyu Pues en teoría debería ser el más difícil Pero si eres de nivel más alto Que nivel 20 El entrenamiento con Freezer Es bastante sencillo Como cualquier otro entrenamiento de maestro Si eres de nivel alto Pero ahora A lo que te truje Vamos a entrenar Con la cuarta práctica O vamos a hacer el cuarto entrenamiento Con el primo Freezer Para que me dé Su ataque definitivo Que es lo que yo tanto anhelo Es lo que yo tanto deseo De esta De este entrenamiento Con mi primo Que tienes que enseñarme A ver Dice escúchame Tu misión como guardia de honor Será defenderme hasta el final Derrotaste a las fuerzas A la fuerza Ginyu Así que tu poder Es muy alto Bla 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 Pero no es suficiente Necesito que seas aún más fuerte Te falta un último entrenamiento Yo te entrenaré personalmente Cuando hayamos terminado Te enseñaré Mi mejor habilidad Jeje Pensé que La necesitarías como Que la necesitarías como mi escudo Y ahora vamos Bien Vamos Para allá En la técnica definitiva de Freezer No No es la bola mortal Que ya les había enseñado En un video anterior Como se consigue la bola mortal Sino La supernova Esta Es la que yo quiero conseguir La supernova Así que vamos allá Al entrenamiento Con Freezer Me traje las Híjole La regué Porque me traje las habilidades De Freezer Y no quería ¿Saben? No quería traerme las habilidades De Freezer Me hubiera traído Las que siempre Las que siempre traigo Porque ahorita traigo equipadas Las tres que me ha enseñado Freezer Pero ni modo Lo bueno es que traigo Los otros ataques definitivos Que son los que me podrán servir En esta batalla Bótate por allá Freezer Ahora sí Este es el momento de la verdad El primo Chico O el primo más grande No sé cuántos años tendrá Freezer Porque estaba muy chaparrito La verdad no tengo Ni la menor idea De cuántos años tendrá él Ah caray Se va a transformar Y yo estoy desperdiciando Aquí a lo tarugo Bueno está bien Cargaré aquí Tengo que esperarme A que se transforme Freezer Como ven Ya lo hubiera matado Ya lo hubiera matado Pero no Ahora resulta Que me tengo que esperar A que A que se transforme Y mientras se transforma Es inmortal El Freezer Ese Es Es una ventaja grandísima Listo Se acabó el entrenamiento Con un ataque definitivo Qué bonito Freezer Qué bonito Ni siquiera utilicé tus técnicas A ver vamos a darte Un rayito de la muerte Rayito de la muerte De Freezer Pum 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 Lanza 4 Conté mal o lanzó 4 Creo que lanzó 4 eh Bueno A lo mejor conté mal Creo que son 3 No Creo que si eran 4 Rango Z 6432 de experiencia Que no me sirven para nada Mi poder es de 530 mil No sé qué significa eso Pero qué chido Freezer Bien por ti Ataque definitivo Supernova Y ahora Nos vamos directamente Ahora que ya conseguí Este ataque definitivo Y que era lo único Que me importaba Cállate Freezer No me interesa Lo que tengas que decir ahora Bla 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 El entrenamiento con Freezer Se acabó Ah mira Ah mira Vamos para acá Habilidades Ultra bombardeo Lucha Tormenta gigante En vez de tormenta gigante Vamos a ponernos La supernova Las técnicas estas Pues me las voy a dejar Al cabo Lo único que vamos a hacer Es calar La técnica de Freezer A ver cuánto Logramos bajar de sangre Con la técnica de Freezer Me voy Yo a veces me voy Siempre a la misión Esta de Bills Porque como que Ya tengo medido Con otras No porque sea una misión En la que tenga Mucha sangre Bills Sino porque Como que ya tengo medido Con las otras técnicas Cuánto es lo que Le suelo bajar a Bills Con los otros ataques Definitivos Entonces Voy a calar Un poquito mejor Cuánto le puedo Bajar de sangre Utilizando la supernova Vamos para allá A ver si no se pone Rejuego el Bills Porque de repente Mata a Mayimbu Así bien rápido Como que de repente Se emociona el Bills Y de dos guamazos Mata al Mayimbu Pero a ver A ver Bills No te cubras Bills ¿Por qué? Ahí está Listo Que bonito Ya ves que te cuesta Bills Cuando no te cubres Todo resulta mejor Todo resulta mejor Y todos te agradecemos Que no te cubras Cuando te estamos pegando Vamos allá Y Uy Con almaceta Vamos 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 Carga Carga Y Fue muy poquito No puede ser posible Que bajes tan poquita sangre A ver A ver otra vez Otra vez Vamos a cargarla nuevamente Sin almaceta Ni modo Digo sin ayuda zeta Sin la ayuda zeta Del maestro Pues si baja Una buena cantidad Pero No Sigo sin Bajan más otras técnicas La verdad Yo esperaba más De esta técnica Y A lo que he bajado ahorita A lo que he bajado ahorita Con esta técnica Hay otras técnicas Con las que bajo Mucho más sangre A lo mejor Con el ultra bombardeo Lucha Bajo más todavía Que con esta Pero en fin Así pasa con las técnicas Hay técnicas que son Más poderosas que otras A ver Vamos a darle a Wiss A ver que A ver que hace el Wiss Pum Y No No me simpatizó Mucho la técnica Bueno Si me simpatizó La verdad Si está buena Pero Hay técnicas Bien es cierto Que hay técnicas Que son más poderosas No por nada Perdón por el corte Que acaban de ver Les decía La técnica Si es buena técnica Si eres del nivel 20 Y ya hiciste la maestría Con Freezer Sin duda Va a ser una de las técnicas Más poderosas Que tengas Pero bien es cierto Que ya para los de nivel Más alto Existen técnicas Mucho más poderosas Para mí El ultra bombardeo Lucha Bajó más sangre Que esta técnica Que es la supernova De Freezer Así que Pues nada Si eres de los que apenas Van comenzando en Dragon Ball Xenover Tener esta habilidad Te sirve muchísimo Así que Vamos a dejar hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Creo que Ni siquiera con el Con la ayuda Z de Freezer Con el apoyo de Freezer Eh Pude bajar tanta sangre Pero en fin Así pasa Con ciertas técnicas Yo me despido Y nos vemos la próxima Freezer Tu técnica No sirvió para nada Vete a la goma Ahora me voy a buscar A Picoro Porque creo que Su técnica definitiva Baja más que la tuya Chiao Me hiciste perder mi tiempo Freezer Tanto tiempo entrenando contigo Para que me enseñaras Esa técnica No, no, no No puede ser de veras No puede ser contigo No se puede No puede ser